¿Quieres irte de mi lado? Porque dices que tu amor me hace daño Pero no podrás, yo te llamaré Te suplicaré y recordarás Desde siempre, te esperé Para siempre, tú lo sabes Sin tu amor, ¿qué será de mi vida? Y de ti, sin tu luz, me perderé En la noche, sin caminos Te aguarte, no recuerdas Al calor de tus labios Y silencio de tu alma Yo sin veré estrellas, tus caminos Caminé junto a ti Por ser entero sin luz Y junto a ti te amanecer Y al fin brillar el cielo azul A tu lado, estaré Para siempre, tú lo sabes Sin tu amor, ¿qué será de mi vida? Y de ti, sin tu luz Si yo te pertenecer Fue el comienzo y el final Caminar 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 Caminar